Muy buenas tardes a todos los participantes en este webinar. Agradezco a la maestra Laura Elena de Luna por organizar este espacio. Debo de decirles que hay mucho trabajo logístico tras la pantalla y ese trabajo lo hace posible nuestra coordinadora de carrera. Gracias, estimada Laura, por mantener esta sana distancia y lograr reunirnos en la virtualidad. Pues bien, a nombre de las autoridades universitarias, doctor Jorge Galindo García, rector de este Centro Universitario del Sur, a la maestra Berenice Sánchez Caballero, directora de la División de Ciencias de la Salud. Me permito darles la más cordial bienvenida a este webinar denominado Arte Terapia en Tiempo de Crisis, que será impartido por la maestra Paulina Barragán, consultora especialista del CRECED. Muchas gracias, maestra Paulina, por estar aquí con nosotros. Bienvenida y va a ser un placer escucharte. Gracias. Gracias a ti. Bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy también muy agradecida con ustedes por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí hoy. Quizá muchos ya nos conocemos y para otros será la primera vez que nos vemos. En esta primer parte vamos a revisar algunas cuestiones teóricas desde la arte terapia. Y bueno, como les dijo la maestra Laura, a través del chat pueden hacer sus preguntas, sus dudas y las iremos revisando. Si no es durante esta primera hora, puede ser al final. En la última media hora la podemos dedicar a todo eso. Bueno, yo soy psicóloga, especialista en arteterapia. Tengo muchos años ya ejerciendo esta profesión y he encontrado cosas maravillosas. Es una herramienta muy útil, muy eficiente. Y lo más interesante es que puede intervenir en muchos sectores sociales distintos. Y puede intervenir en cualquier situación. Entonces, eso es lo que la hace más rica y más interesante. Y espero que les sea útil la información que traje hoy para ustedes. Bueno, cuando me hicieron esta invitación, lo primero que yo pensé, arteterapia en tiempos de crisis, en este tiempo del COVID, de la pandemia que estamos todos atravesando, me hizo pensar en cómo estoy yo en este momento, cómo están ustedes. Yo les invito a pensar en eso, ¿no? Cómo me siento yo en este momento, qué es lo que me está pasando a mí y cómo estoy enfrentando esta situación, yo como persona, yo como profesional. Entonces, porque considero que es muy importante que como profesionistas hagamos este tipo de reflexión y de análisis. Creo que uno de los mayores intereses que tenemos los profesionales es que nuestras intervenciones sean pertinentes, que nuestras intervenciones respondan a las necesidades sociales. Entonces, uno de los principales pilares para que una intervención sea congruente y que sea eficiente, que responda a la necesidad social, sería tener un marco teórico que nos dé un soporte, que nos dé un sostén. Yo aquí les voy a mencionar a un autor que se llama Pichón Rivier, que es un teórico de la psicología social, que no sé si ya conocen ustedes. Me imagino que sí. Bueno, Pichón Rivier desarrolla una teoría que se llama, bueno, su teoría es muy amplia, ¿no? Pero uno de sus conceptos principales es lo que se llama grupo operativo. Un grupo operativo es un grupo que opera con personas, en instituciones, la familia puede ser un grupo operativo, un hospital, una escuela. Yo creo que la mayoría de nosotros nos movemos en los ámbitos de la salud. Y, bueno, Pichón Rivier plantea que, por lo general, los grupos suelen ser conflictivos, suelen presentarse conflictos, suelen presentarse dificultades. La dinámica está en movimiento constante, por lo tanto, es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que sucede en los grupos. Y para poder identificar lo que sucede en los grupos, tenemos que tener un marco conceptual. Y para poder intervenir de acuerdo a la demanda y a la necesidad, tenemos que tener también técnicas que nos den soporte. La siguiente lámina, ahí, bueno, ahí pongo un poquito de esto. Ahí está, ¿vieron? Ahí lo teórico es como uno de los pilares del profesional. Y también, por otro lado, otro de los pilares sería la parte emocional. También aquí voy a citar a otro autor, que todos ya conocen también, es muy famoso, se llama Freud. Freud habla de la transferencia, que es un concepto que supongo que todos han revisado. Hoy no lo vamos a revisar a fondo, simplemente lo menciono como algo muy importante y fundamental en nuestras intervenciones. Freud considera que ninguno puede ir más allá de lo que le permiten sus propios complejos inconscientes y resistencias internas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo como persona, ante determinadas situaciones, me siento muy angustiado, ¿cómo manejo esta angustia? ¿Cómo la elaboro? ¿La tomo en serio? ¿La tomo en cuenta? ¿Hago algo con esta angustia que siento? Porque si yo voy a llegar a una escuela a trabajar y vengo con esta angustia, sin elaborar o sin aceptar, esta angustia va a influir en mi intervención y en la eficiencia de mi intervención en el campo en el que voy a estar. Por eso es muy importante evaluar y valorar cómo nos encontramos como personas, a nivel personal, obviamente. No estoy diciendo yo que esté bien o que esté mal sentir determinadas cosas. Lo que estoy diciendo es que es muy importante evaluarlas y revisarlas y hacer algo con ellas. Por decir, voy a poner un ejemplo, los profesores que trabajan en escuelas normalmente reciben como indicaciones de la institución, ¿no? De la institución escolar. La institución escolar les pide determinadas cosas. Por otro lado están los padres de familia que piden otras cosas. Muchas veces no coincide la petición de los padres de familia con lo que demanda la institución escolar o con lo que los niños están necesitando. Entonces yo como profesional, ¿cómo me siento en ese momento, no? ¿Cómo me siento yo con estas demandas que estoy recibiendo? ¿Y cómo las enfrento y cómo las manejo? Muchas veces nos sentimos agobiados o nos sentimos angustiados y eso no nos permite detectar o observar lo que realmente se está necesitando en nuestro campo de acción. Por eso es muy importante que tengamos una constante observación de nosotros mismos. Bueno, retomando esto de Freud, la transferencia es desde 1920, plantea la importancia de que los psicoanalistas en formación hagan análisis. Yo no estoy diciendo que todos tengan que ir a análisis, ¿no? Pero sí que eso, que se revisen a sí mismos, que sepan cómo se sienten, que sepan cómo se sienten, por ejemplo, trabajando con niños o trabajando con adultos. ¿En qué campos me siento yo más cómoda? ¿Yo me siento más cómoda trabajando con adultos mayores o me siento más cómoda trabajando con adolescentes? Una vez que tenemos todo esto claro, cuál es nuestra posición teórica, cuáles son las técnicas que nos gustan o las técnicas que nos funcionan, nuestras intervenciones van a ser mucho más pertinentes, mucho más acertadas, van a responder a las necesidades y a las demandas y también vamos a tener bases para responder a situaciones de crisis, no solo en esta pandemia, sino en cualquier situación de crisis. Yo creo que todos ustedes se enfrentan a situaciones de crisis en todo momento. Llegan a un hospital y puede ser que un paciente entró en un ataque de pánico y hay que responder al ataque de pánico en ese momento. Entonces, de ahí tomamos todas nuestras herramientas para responder a esa demanda. O llegamos a la escuela y hay algún conflicto entre los profesores. ¿Qué hago yo como psicólogo de la escuela? Bueno, hay miles de ejemplos. Si ustedes tienen algún ejemplo, lo pueden compartir. Y bueno, ¿cómo yo traslado todo esto a la arteterapia o a mi profesión? En mi caso es arteterapia a lo que yo me dedico. Y bueno, esto forma parte de la intervención de un arteterapeuta. Arteterapia. Bueno, su misma palabra dice arteterapia. Es una palabra compuesta y sus fundamentos son interdisciplinares. Se compone arteterapia de diferentes herramientas teóricas. Por ejemplo, las artes visuales es una de sus herramientas principales. Y la psicología. No sé, yo creo que todos ya saben más o menos lo que son las artes visuales. Igual les explico un poquito. Las artes visuales son las que están relacionadas con la vista, ¿no? Hacen referencia a la vista, a lo visual. Por ejemplo, el video es un arte visual. Se puede hacer videoterapia, se puede hacer fotografías. Y todo lo que serían las artes plásticas. El modelado, la pintura. Y con todas sus diferentes técnicas que existen. Ustedes seguramente han visto en muchas ocasiones distintos tipos de pinturas, diferentes tipos de soportes. Existen los murales, existen las intervenciones en calle. Yo creo que han visto ya murales en las calles que muchas veces manifiestan situaciones sociales. Bueno, entonces un arteterapeuta es muy importante que tenga una formación artística. El arteterapeuta tiene conocimiento sobre la historia del arte. ¿Por qué? Porque es importante conocer el recorrido que ha tenido el arte a través de la historia. Porque si ustedes observan, en la siguiente lámina yo pongo algunas imágenes de movimientos artísticos muy representativos. Existen miles más. Yo puse algunos muy concretos. Por ejemplo, esa pintura, la de la Mona Lisa, es famosísima. Es de la época del Renacimiento. Y en esa época los artistas, lo que representaban era lo que veían, ¿no? Lo real. Pero hay una ruptura social a partir del surgimiento de la fotografía. Donde la fotografía captura lo real. Entonces el pintor le dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto, no? La fotografía ya lo representa. ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí hay una transformación en el arte. Y surge, por ejemplo, el arte impresionista. Ahí les puse una pintura de Van Gogh, que también imagino que la conocen, La noche estrellada. Esa pintura en concreto Van Gogh la hizo mientras atravesaba una internación psiquiátrica. Bueno, y el impresionismo, ¿qué busca el impresionismo? Causar una impresión. Resalta las emociones. Resalta los sentimientos. Entonces ahí, si se dan cuenta, hay una transformación de la pintura, de la técnica. Incluso del uso de los materiales, del uso del pincel. El pincel lo usan de una manera más suelta, más espontánea. Utilicen colores intensos porque remiten a emociones. Bueno, después ahí está Picasso, también representando una situación sociopolítica. Con su técnica cubista. El Guernica, que ya todos lo conocen también. Bueno, y ahí abajo, yo voy mostrando la evolución. Acá hay un artista que se llama Polo, que él también genera un cambio en el uso de la técnica. Porque, por ejemplo, el paso de estar con un lienzo enfrente, de pintar parado, o de pintar sentado, de pintar frente a una pared. Entonces, él tira una lona en el piso, una lona muy grande, y empieza a chorrear pintura. Y empieza a moverse alrededor de esta manta. Y esto, él está invitando a la espontaneidad, al movimiento, a la atreverse, a la soltura. Bueno, y así, se va viendo cómo el arte va cambiando junto con la sociedad. Va representando las situaciones sociales, las va mostrando de diferentes formas. Entonces, el arte terapeuta tiene que conocer que existe esto, que existen estas técnicas, que existen estos cambios. Que existen técnicas específicas para provocar también determinadas emociones, determinados sentimientos. Hay técnicas que le provocan a las personas angustias. Por ejemplo, hay gente que no le gusta mancharse, no le gusta chorrear, le genera angustia. Por ejemplo, hacer algo más concreto, estar sentado frente a una hoja. Y todo eso se observa en un taller de arte terapia. Se observa, se trabaja, se habla, se dialoga. Bueno, ahí siguieron las pinturas, el hiperrealismo, el surrealismo de Dalí. Y la última es el arte digital, que es lo que está muy en auge ahora. Bueno, estas técnicas también combinadas, donde la persona pinta y mete la imagen a una computadora y la edita digitalmente. Pero bueno, sigue existiendo el uso de todas las demás técnicas. Está el modelado, no puse ninguna esta imagen del modelado, pero bueno, también se utiliza en arte terapia el modelado en barro, en cerámica. También se puede trabajar con estructuras. Se trabaja muchísimo también con materiales reutilizables, por decir, por ejemplo. Se trabaja con lo que hay, con todo lo que existe, con toda la diversidad. Bueno, y ahora en la siguiente lámina yo les quiero presentar a dos de las pioneras de arte terapia. Les pongo ahí dos conceptos que ellas desarrollan para explicar cómo coinciden arte terapia. Ellas, las dos son de Estados Unidos, ellas comenzaron a trabajar con grupos de niños. Y bueno, empezaron a observar y empezaron a desarrollar teoría. Las dos son de formación psicoanalista, pero a partir de la observación del uso del arte en contextos terapéuticos y de ver los cambios, las mejoras en las personas, es que empiezan a escribir y a teorizar sobre arte terapia. Ustedes pueden encontrar material de ellas en internet. También hay muchos artículos en inglés, pero ya existen muchos traducidos también. ¿Qué dice Tessa Daly? Bueno, ella habla de la arte terapia como un medio concreto no verbal a través del cual la persona logra una expresión al mismo tiempo consciente e inconsciente y puede emplearse como valioso agente de campo terapéutico. Normalmente en los grupos, muchas veces, hay personas que no quieren hablar, no quieren hablar directamente de sus problemas o directamente de la situación que les está pasando. Y es a través del arte que empiezan a expresar lo que les pasa de manera no verbal. Entonces, es muy interesante ver cómo la persona va expresando y va manifestando distintas situaciones a través de las promociones artísticas que se realizan dentro de un contexto terapéutico. Y Joyce Lain es otra de las pioneras. Ella dice, la terapia artística ofrece un área en la que el participante proclama su identidad, generando un espacio para la comunicación con los demás y la exploración de uno mismo. Bueno, aquí ella está planteando la comunicación con los demás, que es otro aspecto muy importante y muy interesante en arte terapia cuando se trabaja en grupo. El arte terapeuta funciona como un moderador, como un acompañante de los procesos, pero son los intercambios que se dan entre los participantes los que van nutriendo a la persona. Y también esta riqueza de observar lo que produce el otro, ¿no? Muchas veces damos una consigna, la misma consigna para todos, pero cada uno hace algo diferente. Entonces, es muy interesante ver esa diversidad de compartir las diferencias, los puntos de encuentro, escuchar la opinión del otro. O a veces yo no quiero escuchar la opinión del otro y qué me pasa a mí cuando el otro me da su opinión, ¿no? Sí, está bien, la siguiente. Bueno, yo les quiero contar un ejemplo muy interesante sobre una experiencia mía, personal. Yo estuve trabajando varios años en residencias geriátricas y, bueno, primero yo elaboré un proyecto de arte terapia que fue lo que ofrecí. A partir de eso me contrataron como arte terapeuta y empecé a dar talleres una vez por semana en diferentes instituciones geriátricas. Las sesiones duraban dos horas, la institución me daba los materiales y trabajaba con un grupo de adultos mayores, eran normalmente 10 personas. Trabajábamos en un comedor, casi en todos los geriátricos tienen sentados a los viejitos en los comedores. Entonces, bueno, ahí es adaptarse al espacio que te ofrece la institución. Y, bueno, yo llegué con mi proyecto, pero estando ahí observo una necesidad muy concreta, muy evidente. Entre ellos no hablaban, por más que estuvieran sentados todo el día juntos, no se comunicaban, no hablaban. Y había mucha tristeza en la mayoría de ellos, la mayoría de los adultos mayores no se sentían en su casa, se sentían en el geriátrico, en el asilo de ancianos. No se sentían en su casa, no se sentían cómodos y era como un anhelo de volver a mi casa. Ahí fue que yo me pregunté, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que se sientan en su casa, se sientan cómodos y se adapten a este que es su nuevo hogar? Porque esa es la realidad. Ahí yo desarrollé algo que se llama técnicamente hilo conductor. El hilo conductor consistía en apropiarse del espacio. Ese sería el objetivo terapéutico también, ¿no? El hilo conductor se lleva hacia todas las sesiones, el desarrollo de todas las sesiones, que es como un objetivo general. Y después vas desarrollando objetivos específicos. Entonces, con los viejitos, yo les digo viejitos, empezamos a hacer obra, producciones artísticas para decorar el lugar donde están viviendo. Bueno, empezamos haciendo, por ejemplo, marcos, portarretratos para los burós. Todos tienen su cama y al lado del burón. Entonces, empezaron haciendo portarretratos, ponían ahí las fotografías de su familia, decoraban su habitación. Después, trabajamos con la porcelana fría. ¿Sí saben cuál es la porcelana fría? Bueno, es una porcelana que se modela y seca. No necesita horno. Es muy fácil de trabajar. Y con esa hicieron imanes para los refrigeradores del geriátrico también. Después hicimos reiletes para los jardines. Bueno, hicimos muchas cosas así decorativas. Entonces, ellos iban apropiándose de todos los diferentes espacios de la casa, del geriátrico en el que se encontraban. Y no solo a ellos les provocó emociones hacer esto, sino que también al personal del lugar, al ver la decoración, empezaron a hablar con ellos, a preguntarles, a decirles qué límite quedó. Me gusta lo que hicieron. Se empezó a generar el diálogo entre ellos mismos, de decir, me gustó mucho esto, no me gustó. O de proponer cosas, porque yo los incitaba también, ¿no? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría poner? ¿Qué les gustaría formar a este lugar para que se vea más lindo, para que sea más agradable? O preparemos algo para el día que viene la familia a visitarlos y que encuentren más lindo este lugar. Tuvimos sesiones haciendo flores de papel. Bueno, ahí se trabajan cuestiones emocionales, se trabajan aspectos cognitivos, que es muy importante también atenderlos en los adultos mayores, ¿no? Lo que es la motricidad, la vista, el oído, el lenguaje, porque si dejan de hablar, de repente pierden habilidades verbales. Entonces, ahí se logró conjugar, se lograron conjugar muchas cosas y resultó muy eficiente. Bueno, y ahora retomamos a Fiorini. Fiorini es otro teórico también. También él tiene una formación psicoanalista. Y él no es precisamente arteterapeuta. No se define así él, pero sí da muchos aportes a la arteterapia. No sé si ya lo conozcan, ¿han podido leer algo de él? Bueno, él da continuidad a la teoría de Freud, que habla de los procesos primarios y secundarios. Él habla de que existe un proceso terciario. El proceso terciario sería lo que él llama psiquismo creador. Y el psiquismo creador dice que existe en cualquier persona. Es importante que todos sepamos que existe, que es lo primero que tenemos que entender como terapeutas. Que todos tenemos este proceso terciario, esta capacidad creadora, que nos conecta con nuestra creatividad principalmente. Pero bueno, él dice que se manifiesta en un principio de una manera desordenada, desorganizada, porque sale de lo habitual. Sale de esto a lo que estamos todos acostumbrados, de nuestra rutina. Entonces, de repente, confronta a las personas o confronta también al terapeuta, ¿no? Porque moviliza una parte que puede estar adormecida. O una parte que pensábamos que no existía y empieza a trabajarse. La idea es que la terapeuta active este proceso y nos demos cuenta que existe como un espacio de lo posible. Es decir, es posible transformar, es posible crear, es posible que las cosas sean de otra manera. Bueno, yo en la bibliografía que les recomiendo, les pongo el libro de él, porque es una teoría muy interesante de leer. Yo creo que esa les puede ser útil a todos, psicólogos de cualquier área, y también incluso a los enfermeros, a cualquier persona que trabaje con otras personas en la salud mental. Es muy interesante ver cómo funciona este proceso terciario que él desarrolla. Bueno, y ahora todos, bueno, yo me imagino que todos tienen un cuaderno con el que están tomando notas. No sé si sea mi imaginación nada más. El que no tenga cuaderno cerca puede levantarse y buscar una hoja, la hoja más cercana. Puede buscar, sí, Laura, puede buscar una hoja, la que sea, no importa. Ahora vamos a hacer todos una actividad. Utilicen la hoja que quieran. Si tienen pluma o lápiz, también pueden utilizar una pluma o lápiz. Y la consigna es muy simple. Pueden hacer con esa hoja lo que quieran, lo que se les ocurra. Bueno, podemos dedicar cinco minutos a eso. Van avisando cuando lo tengan listo. Y al final de este recorrido teórico vamos a compartir el que quiera lo que hice y vamos a hablar un poquito de eso, ¿te parece? Bueno, una vez que entendimos ya todo esto, más o menos las generalidades de arteterapia, ¿cómo elaboro yo un objetivo terapéutico? La idea es hacer actividades artísticas con una finalidad terapéutica. Entonces, para desarrollar un objetivo terapéutico es importante contextualizar el entorno. Igual creo que esto que voy a decir ahora aplica también en cualquier área de la psicología. Siempre tenemos que contextualizar el entorno, ubicar en dónde estamos para poder elegir los materiales, las técnicas, los lugares donde vamos a trabajar y qué actividades artísticas podemos llevar a cabo. Dependiendo de las posibilidades físicas de las personas, dependiendo de la situación económica en la que nos encontramos, el contexto social en el que nos encontramos. Yo tengo una compañera que ella trabajaba en el pasillo del hospital con hojas y colores, simplemente, y con eso hizo maravillas. Entonces, un objetivo terapéutico se puede trabajar con cualquier cosa, siempre y cuando tengamos muy presente eso, el contexto en el que estamos. Los materiales artísticos son muy amplios, son diversos. Es muy importante también que si vamos a realizar una actividad, yo conozca el material, yo sepa cómo funciona el material y yo haya realizado esa actividad artística antes, porque a veces no nos resulta en la práctica, no resulta como imaginamos. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos claro y sepamos cómo funcionan esos materiales, ya sean, por ejemplo, acrílicos, acuarelas, témperas, pueden utilizar cualquier cosa, ¿no? Hojas de revista, hojas de diario. Las técnicas serían, por ejemplo, el surrealismo, el impresionismo, el cubismo, el collage. Hay muchas técnicas también que, si quieren, yo más tarde les puedo pasar también una lista de todas las técnicas que existen. Así se animan a probar y experimentar con ellas en su caso, donde quieran. Y bueno, los lugares me refiero a lo que les decía hace rato. Por ejemplo, en el geriátrico a mí me tocaba trabajar en el comedor. Tenían la tele ahí enfrente. Entonces, lo primero que yo hacía cuando llegaba era apagar la televisión. Preparábamos el área de trabajo en el comedor. Transformábamos ese comedor en otra cosa. En un momento de encuentro, en un momento de creaciones. Yo les pedía, por ejemplo, a las enfermeras que no nos interrumpieran la sesión. Les pedía que respetaran la privacidad. Obviamente siempre suceden situaciones, ¿no? De que tienen que ir a tomarle la presión a alguno de los viejitos. Pero tratábamos de organizarnos para que fuera un espacio respetado. También se puede trabajar en jardines. Por ejemplo, en las escuelas muchas veces los profesores les sirve muchísimo salir al patio, a un área abierta, a un área libre, donde se puede trabajar como la técnica de coloc, en el piso, hacer los chorreados. Se puede trabajar en una cama de hospital. Yo tuve la oportunidad de estar en un hospital donde se hacía quimioterapia. Se hacían talleres de arte durante la quimioterapia. Entonces todos los pacientes trabajaban desde la cama. Se les llevaban a mesitas, esas que se usan en los hospitales para comer. Y desde ahí, algunos sentados, algunos acostados. Algunos pintaban con el pincel en la boca. Entonces, bueno, es eso. Es tomar en cuenta que existen muchas posibilidades y que podemos usarlas y que podemos aprovecharlas. Yo hace también varios años, como parte de mi tesis de arte terapia, hice una, hice lo que se llaman instalaciones artísticas en espacios públicos. Lo hice dentro de un hospital psiquiátrico en la ciudad de Buenos Aires. No sé si han escuchado hablar del hospital Borda. Bueno, lo hice ahí. Entonces, cuando yo propongo hacer instalaciones artísticas en espacios públicos con los pacientes de hospital de día, que eran pacientes ambulatorios, el hospital, el director me dijo, no, Paulina, no puedes salir del hospital con los pacientes. Es muy complicado, no lo puedes hacer. Bueno, a pesar de que yo di muchísimos argumentos teóricos para que fuera posible hacerlo, me parecía muy interesante salir a los alrededores del hospital. No, 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 no los iba a llevar tan lejos tampoco. Pero, entonces, lo que hice yo fue adaptarme a eso, ¿no? A esa situación institucional. Ellos no lo permitían. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos instalaciones artísticas en los pasillos del hospital, en los jardines del hospital, en la entrada del hospital. Y fue interesantísimo también, fue una experiencia... Bueno, preparé a los pacientes primero. Las primeras sesiones fueron en el área de trabajo, en el aula, donde ellos tomaban sus talleres. Y después empezamos a salir. Se preparaban materiales, hicieron todo tipo de cosas. De hecho, hubo un... Bueno, más adelante le voy a hablar de lo que se llama emergente, emergente grupal. Surgió un emergente grupal y respondimos a ello de inmediato, ¿no? Le cortaron el gas al hospital, quedó el hospital sin gas, y había mucha angustia, mucha indignación. De hecho, el mismo director fue quien pidió que hiciéramos algo en el taller de orqueterapia en respuesta a esto que estaba sucediendo. El gobierno mandó a la empresa del gas a hacer una inspección, encontraron fugas y clausuraron el gas de todo el hospital. Es un hospital enorme. Es un hospital con una estructura muy vieja, entonces es muy frío, pues también está empezando el invierno, entonces los pacientes se quedaron sin gas, no se podían bañar con agua caliente, no podían calentar la comida. Estuvieron meses así. Y bueno, con esta técnica que se llama instalación artística, hicimos varias manifestaciones de inconformidad. Ellos escribieron lo que sentían, la angustia que les estaba provocando esto. Y bueno, esto fue visto por todos, ¿no? Por el personal de la institución, por gente que iba a ver lo que estaba pasando. Entonces también fue una situación que abrió al diálogo entre ellos, como pacientes, de ellos hacia la institución, de ellos hacia la sociedad, ¿no? Hacia el gobierno, porque de fondo había toda una movida política, porque el gobierno, bueno, quería quedarse con esos terrenos. Entonces se estaba provocando un poco de caos indirecto, ¿no? Finalmente eso se resolvió, pero pasaron muchos meses para que eso sucediera. Y a través de esta técnica, a través de este espacio, tuvieron voz. Porque una de las cosas que decían los pacientes era, a nadie le interesa saber nuestra opinión. A nosotros es a los que nos está afectando esto, y nadie nos pregunta qué sentimos, qué nos pasa, qué opino yo de esto. Entonces, bueno, fue una gran oportunidad para que se expresaran de una manera creativa, de una manera, también con un poco de sentido del humor. Una de las cosas que se nos ocurrió fue poner en la entrada muchos globos inflados de colores. Y haz de cuenta, cada uno de los participantes dibujó caritas en los globos, dibujó, escribió lo que sentía. Entonces, llenamos de globos la entrada, y la gente cuando llegaba se preguntaba qué está pasando, qué es esto, ¿no? Y bueno, se detenían y leían, y bueno, ahí había un diálogo. Y bueno, también se enfrentaron con este tipo de técnica a lo que es lo efímero, lo temporal. Es transmitir un mensaje, pero el mensaje no va a quedar ahí para siempre. Entonces, ¿qué hago yo con eso también? Porque, por ejemplo, los murales también son efímeros. Los murales en calle los puedes apreciar un tiempo, pero el mismo ambiente comienza a deteriorarlos y después de un tiempo ya no están igual. Entonces, bueno, en arteterapia en situaciones de crisis, como esta de la pandemia, y como muchas otras a las que nos vemos expuestos, uno de sus pilares fundamentales es justamente atender los emergentes. ¿Qué es un emergente? Es la necesidad que aparece en el momento en que yo estoy ahí. Una vez yo llegué a un tutelar para menores y yo venía con mi taller preparadísimo, llego y me dicen, anoche se suicidó uno de los chicos. Entonces, bueno, ahí yo me detengo y qué es lo que voy a hacer hoy. Voy a atender esa necesidad. Es una urgencia. Que se hable con el grupo de eso que pasó. Entonces, bueno, yo tomé lo que tenía preparado y lo reinterpreté y lo adapté a ese emergente. Y lo mismo nos pasa a todos en las escuelas. Por ejemplo, los profesores llegan a las escuelas y se enfrentan a situaciones distintas todos los días. Entonces, ¿a qué le damos prioridad? Muchas veces es preguntarse, bueno, ¿a mí me corresponde atender esto o no me corresponde a mí atender esto? Entonces, cuando yo atiendo lo inmediato, tengo que tener la habilidad de poder producir también con lo que hay. ¿Qué es producir con lo que hay? Es adaptarme a las circunstancias. Y bueno, aquí yo retomo con lo que comenzamos, con lo que comencé planteándoles cómo estoy yo, cómo me encuentro yo personalmente. Si, por ejemplo, yo elaboré un taller, preparé una clase y de repente llego y el grupo está en otra, el grupo está muy inquieto, el grupo está muy ansioso y yo estoy queriendo trabajar una actividad que no tiene nada que ver con esto, me frustra, me siento frustrado, me provoca angustia, me provoca estrés tener que modificar eso que yo estaba, que yo planeé, que yo preparé, que yo organicé. ¿Cómo manejo yo esta emoción? O bueno, o el grupo a veces, los grupos a veces piden también directamente cosas. ¿Cómo respondo yo a eso? Porque hay gente también que es como una veleta, ¿no? Te piden esto y respondes a eso. Cuando a veces no es esa la necesidad, a veces es que la gente quiere evitar ciertos temas, no quiere hablar de ciertas cosas, entonces derivan hacia otro lado y bueno, hay que tener esta capacidad de detectar y de identificar eso. Bueno, no sé si quieran comenzar, tengan alguna pregunta. si quieres, si no podemos. Yo a plantear, Paulina, no sé qué les parezca a los asistentes. Hiciéramos una pausa para dividir en dos momentos la sesión. Me ha parecido muy interesante toda la contextualización que nos das en esta primera hora y a partir de lo que viene ya de alguna manera poder establecer un diálogo con ejemplos, estrategias, desde el perfil y desde el interés que tengan los. Entonces, yo más bien ahorita invitaría a todos los participantes a que nos expresen preguntas, inquietudes o comentarios en el chat que estamos compartiendo. Perfecto. Y nos vamos leyendo y tú también los puedes ver los diálogos y vamos haciendo un libro. ¿Les parece bien? Entonces, ahora sí que los leemos para integrar a la charla, al diálogo. Vamos a dejar, les tenemos una buena noticia, generosamente, bueno, la presentación me la compartió hace ya unas horas y se les envió por correo electrónico. Si alguien que lo ha recibido me comenta, pero se les envió a todos los que se registraron en la liga. Si alguien no la tiene, la presentación puede enviarnos en la liga de registro el correo el día de hoy y se los mandamos hoy. ¿Sí? Bueno, ahora sí que los vamos, dejo de compartir y al final vemos lo de la bibliografía, ¿te parece? Sí. Ok. Ahora sí los leemos en el chat. Ok. Dice Diana, el arte terapia, Dianita, Diana Rojas, dice, el arte terapia como trabajo profesional se tiene que tomar aparte, es una formación como si fuera un curso, lo pregunto porque no he escuchado de esto, evidentemente su formación profesional, es una formación de especialidad, ¿en dónde estudiaste? Compártenos un poquito cuál ha sido tu ruta formativa y ahorita puedes también compartirles que tú vives en otro país ahora, estás en Brasil, pero obviamente desde dónde se desprende tu formación y cómo llegaste a la arteterapia, Paola. Bueno, yo cuando estaba estudiando psicología, estudié psicología en Guadalajara, en el ITESO, estaba estudiando psicología y también estaba estudiando arte, bueno, pintura particularmente, y yo desde ese momento decía, de alguna manera se tiene que poder combinar esto, no sé por qué, yo sentía ese deseo de combinar arte y psicología, entonces empecé a investigar y encontré que existen maestrías, especialidades, existen diplomados también, existen cursos, hay muchas opciones, de hecho, también mismo arte terapia tiene muchos enfoques, entonces yo elegí el enfoque que más me llamó la atención a mí, que es arte terapia con artes visuales y con fundamentos desde el psicoanálisis, y esa especialidad la encontré en Buenos Aires, que es donde hice la especialidad en una universidad que se llama Universidad Nacional de las Artes, que duró, fueron cuatro años, es bastante larga, es un año completo de prácticas profesionales, se hace una tesis, y bueno, como les decía, para hacer el posgrado viene gente del área de las artes, viene gente del área de la psicología, y también tuve compañeros de otras áreas, por ejemplo, había nutriólogos, había enfermeros, me tocó trabajar con psiquiatras también, entonces todos, por ejemplo, yo que venía del área de la psicología, hice una nivelación en arte, entonces fueron más de dos años haciendo clases de arte, entonces, y los que venían del área de las artes, tomaban una nivelación en el área de la salud mental, y tenían clases de psicoanálisis, las etapas del desarrollo de las personas, y bueno, ahí todos se nivelaban, y lo ideal supuestamente es trabajar en pareja, lo ideal es que se hagan, se trabaje en grupo y se trabaje la pareja terapéutica que se llama, uno de formación desde la psicología y uno desde las artes, entonces yo sí algunas veces también di talleres con otras compañeras, es muy lindo, muy interesante. Muchas gracias. ¿Usted respondió? Yo creo que sí. Y ahora, Jorge, bienvenido Jorge, que la terapia pregunta ¿qué es una terapia que se lleva con alguna otra a la par? Por ejemplo, dice la arteterapia basada en muy fundless se combina ¿se escucha? Sí, pero repíteme la pregunta. Dice, arteterapia es una terapia que se lleva con alguna otra a la par? Por ejemplo, la terapia basada en mid fundless se combina con ACT, ¿este tipo de terapia tiene la nobleza de esa modalidad? ¿Se combina con otra? Bueno, es lo que les decía, hace un momento que existen distintos enfoques de arteterapia, por ejemplo, yo estoy viviendo ahora en Brasil en una isla y acá arteterapia se enfoca en las humanidades y no solo utiliza artes visuales, utiliza también la danza, el teatro, entonces es como otras vertientes las que maneja y se combinan. Como yo les decía hace rato, arteterapia es interdisciplinar. yo no conozco, yo las combinaciones de arteterapia que conozco son las que le dije, psicoanálisis con artes visuales, las humanidades con artes escénicas y plásticas y en España utilizan lo cognitivo conductual. Y bueno, justamente la siguiente pregunta de Andrea Gallegos pregunta ¿qué estrategias se utilizan para trabajar con pacientes psiquiátricos? Y hay otra pregunta de Andrea también que habla de si hay modelos teóricos además que sustenten la arteterapia además del psicoanálisis. Sí, yo de hecho estuve trabajando varios años en hospitales psiquiátricos con pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con diferentes patologías y en la arteterapia se trabaja perfectamente con estos grupos. De hecho, a ellos les gusta muchísimo. Ah, en la bibliografía yo les recomiendo una película justamente que se desarrolla en un hospital psiquiátrico. Ok. Van a ver ahí que les puse en IC. Es de Brasil la película pero la encuentran ya con traducción al español. Cuando puedan véanla porque es una historia real la psiquiatra de esa película existió y ella fue una de las precursoras. En la película le llaman terapia ocupacional pero bueno también es uno de los inicios de lo que es la terapia a través del arte en situaciones de internación psiquiátrica. De hecho, arteterapia aplica en cualquier contexto. Así. Aplica en hospitales con pacientes psiquiátricos con niños con mujeres maltratadas que viven situaciones de violencia con adultos mayores. Se puede trabajar en prácticamente cualquier contexto. y con cualquier edad y población. Y un poquito podrías dar un panorama de las técnicas por grupo si de alguna manera se le llamara así técnicas en lo general o técnicas que pudieran ser enfocadas a algún grupo poblacional o vulnerable o alguna problemática en particular. Hablabas de tu experiencia en los geriátricos en tutelares donde existen pocos recursos nos dan tan poco que hay que llegar con las manos y con la creatividad. ¿Cuáles son las técnicas o las estrategias cuando nos empezabas a hablar de todo lo que tiene que ver con las estrategias visuales que collage porque luego le llamamos de una manera y de repente es una técnica que pudiera ser tomada con su propio fundamento para intervención? Sí, claro. Bueno, una estrategia que a mí me parece buenísima cuando se trabaja en situaciones vulnerables donde hay muy pocos recursos es, por ejemplo, convocar a la comunidad a reunir materiales. todo el mundo tiene en sus casas tetrapac, cajas de cartón, cajitas de medicamentos, estambres, no sé, todo lo que se les ocurra, retazos de telas, alambre, ganchos. Entonces, por decir, yo reúno todos estos materiales que son reutilizables y genero con ellos diferentes cosas. pues desde collage, como decía Laura, que es una de las técnicas muy fáciles de trabajar y que se adaptan a cualquier material. Y el aspecto emocional que se puede trabajar con esto, por ejemplo, es la interpretación, reinterpretación de los materiales. Es esta posibilidad de decir, toda mi vida he visto el estambre y lo único que se me ocurría hacer con él era tejer, pero me doy cuenta que puedo hacer muchas otras cosas con el estambre. Puedo, por ejemplo, poner pegamento en un papel y pasar el estambre y generar figuras y generar formas con él. O por decir, una vez yo trabajé con botellas de vino, una persona me dijo, tengo muchísimas botellas de vino arrumbadas que no sé ni qué hacer con ellas. Bueno, nos las regalaron, las llevamos al taller y las forraron, los pacientes las forraban con recortes de revista y los convertían en floreros, por decir. Una señora se fanatizó con esa técnica y todos los días quería hacer y empezó a regalarle a todos sus familiares botellas empapeladas. Esa es otra técnica, por ejemplo. A ver, dejen pensar en otra. Bueno, la técnica del chorreado también es una técnica muy fácil de trabajar. Pueden usar, por decir, yo les decía hace rato, pinceles, pero también pueden usar pipetas, esponjas, esponjas de estas duritas, esponjas suavecitas que absorben. Si, por ejemplo, ustedes ponen mucha agua en la pintura, es más fácil hacer los chorreados a que si tienen la pintura muy espesa. Pueden jugar con lo espeso, con lo aguado, salpicar, chorrear, usar popotes para empujar, no sé. Hay muchas, muchas cosas así diferentes. ¿Quieren que les dé nombres de técnicas? A ver, voy a pensar en... Las técnicas mixtas son muy útiles cuando estamos empezando a trabajar con la creatividad, con el arte. ¿Por qué? Porque las técnicas mixtas pueden utilizar cualquier cosa. Como dice su nombre, es mixta, entonces mezcla materiales. Puedes trabajar mezclando los colores con las crayolas y con pedazos de papel y meter ahí pedacitos de lana, poner, no sé, brillantinas, cualquier cosa que se les ocurra. Por ejemplo, yo una vez también trabajé el mosaiquismo, no sé si conocen esa técnica, es con mosaiquitos cuando estás pegando en forma figura. Una flor, una luna, un círculo, lo que a ti se te ocurra con pedazos de mosaico. Entonces, yo trabajé pero con pedazos de revista. Hace cuenta, las personas empezaron a recortar, no con tijeras sino rasgar, y separar por colores. Entonces, a partir de eso, tenían ya los monchecitos de papeles amarillos, papeles negros, papeles rojos, papeles azules, papeles blancos, negros, y a partir de eso construyeron una imagen. Yo quisiera mostrarles, bueno, tengo acá a mano, tengo fotos de los talleres pero hicieron cosas hermosas. Y también, yo creo que en cualquier lado, mucha gente tiene en sus casas a veces, en el patio, abandonados, azulejos. No sé si les ha pasado que tengan azulejos en sus casas que no sabes qué hacer con ellos. ¿Hoy como cuando no acabaron el baño o como cuando o como cuando se rompen un pedazo del azulejo del baño y anda por ahí? Claro. Entonces, todos se organizan y juntan todos sus pedazos, los rompen y arman algo. Pueden construir en una base de madera. También puede ser, ven en esas cajas de madera de las verduras, de las frutas que a veces están arrumbadas. Puedes reutilizar eso también y trabajar, por ejemplo, ahí arriba de eso un mosaico. Entonces, es buscar y es darnos cuenta que, por ejemplo, con los botones podemos hacer cosas. por ejemplo, podemos usarlos como ojitos para una carita, podemos usarlas como parte de una técnica mixta, podemos usar todo lo que se nos ocurra. La plastilina. Es algo más, Pau, porque si bien es cierto reconocer en tu formación la apreciación, la sensibilidad al arte, es algo que se tiene que desarrollar, la apreciación al arte, a la estética, a la belleza. Nos pregunta Anita, Ana Hernández, dice, ¿la arteterapia la recomiendan como una posible parte de la estimulación temprana de los infantes con los mismos objetivos que anteriormente? Yo creo que valdría la pena que nos expongas qué ventajas incorpora la apreciación del arte desde edades tempranas, pensando tú también en tu formación, en donde tuviste que incorporar dos años de formación en historia del arte para apreciar la obra artística, gráfica, plástica y también poder desarrollarla, ¿no? Y si entonces el trabajar el arte desde edades tempranas, hablabas con adultos mayores, tiene la posibilidad de incorporarse como una herramienta para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, pero el objetivo para todos nosotros es formarnos en la apreciación del arte, ¿qué nos aporta a nivel personal? Y si entonces se formaran en edades tempranas, tú has estado en distintos países, te ha tocado apreciar esta misma naturaleza en Argentina, ¿no? que tienen una fundamentación en arte y en escuelas de psicoanálisis, ¿no? ¿Qué crees que nos pudiera aportar esta construcción en la sociedad, pero también en nuestra formación como psicólogos? Bueno, de hecho, uno de los objetivos de arteterapia es justamente transmitir este interés por el arte a las personas, entonces muchas veces dentro del mismo taller de arteterapia se le muestra a los participantes obra y se habla del artista, se les explica, bueno, este artista se encontraba en determinado contexto social y a través de su obra logra expresar y transmitir sus emociones, su experiencia, entonces sí se van mostrando a los participantes diferentes momentos del arte, diferentes técnicas, se les dan a conocer artistas y por ejemplo lo que preguntan de si se puede trabajar con pequeños, ¿no? Con niños pequeños como parte de una estimulación. Claro, claro, sí se puede trabajar con chicos. Yo tuve una compañera que trabajó con bebés ella trabajó en el área de en la guardería en una universidad en la UBA de la ciudad de Buenos Aires tienen guardería para los hijos de los profesores y ella ahí daba talleres de arte a los bebés entonces era mancharles las manitas y bueno es trabajar lo sensorial poner música de fondo que el bebé se relaje que el bebé toque que el bebé experimente con los materiales con las texturas después bueno con chicos más grandes es muy interesante porque muchas veces los niños tienen dificultad para expresar o poner en palabras sus emociones sus empeños ¿no? no siempre no todos los niños obvio ¿no? pero hay muchos niños que tú les preguntas ¿cómo te sientes? y el niño no sabe bien expresarlo no logra verbalizarlo con la precisión que lo hace un adulto bueno a veces ni un adulto logra pero pero en los niños entonces el arte yo creo que todos los niños tienen la creatividad muy a flor de piel muchas veces cuando están en situaciones ¿no? de riesgo en contextos muy vulnerables bueno eso se dificulta un poco pero ofrecerles esta herramienta de expresión siempre es como muy útil se puede y se elige qué trabajo ¿no? yo trabajo la relajación yo trabajo la expresión yo trabajo el uso del color focalizo en los materiales como les decía hace rato ¿no? si trabajo con materiales blandos si amasamos la plastilina la arcilla el barro esto ¿no? que provoca relajación calma al niño si hay niños que están atravesando situaciones de mucha violencia esto ayuda mucho a relajar a los niños trabajar con con barro con arcilla con plastilina entonces también es importante obviamente existen teorías que hablan del desarrollo motor que hablan del desarrollo gráfico desde la gráfica ¿no? todos vemos a los bebés cómo hacen los trazos los niños chiquitos después cómo va evolucionando el trazo en el niño llega un momento en que por ejemplo los adolescentes también tienen maneras muy particulares de dibujar si se fijan hay una edad en la que todos escriben sus nombres de diferentes formas con diferentes letras hay un autor que se llama Lohenfeld lo voy a escribir lo voy a escribir en el chat para que para que lo busquen él habla justamente de esto de las diferentes etapas que va atravesando una persona desde esto en lo gráfico en el uso del lápiz en la expresión artística es muy interesante leerlo porque lo tiene dividido por etapas y te va explicando la evolución en el trazo del niño como de la persona él llega hasta la adolescencia no recuerdo el nombre del libro en este momento pero vamos a quedar conectados yo ahí les puse a todos en la presentación les puse mi whatsapp mi facebook mi email entonces nos podemos escribir si tienen alguna duda les podemos seguir pasando bibliografía si tienen interés yo yo aprecio mucho que nos contagies y compartas la ruta también de tu propia formación si bien es cierto de los demás modelos teóricos que sustentan arteterapia bueno además del psicoanálisis hablabas de ciertas combinaciones de cognitivo conductual hablabas de enfoques humanistas hablabas también de las neurociencias se están enfocando mucho el desarrollo sobre todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo y el trabajo claro mayores y entiendo que entonces hay combinaciones sin embargo hace cuantos años te formaste en esta escuela de argentina que era precursor en ese momento yo recuerdo que era precursora porque este algo nos compartía tu tu linda mami que también es psicóloga que cuando uno escoge la escuela la que quiere ir y luego dices en donde tengan lo que yo necesito lo que yo busco y esta parte que conjuga tu vocación es psicóloga pero tu identidad profesional que fuiste construyendo y tú tienes que egresaste que serán unos 15 18 años Pau a ver bueno de psicología hay más qué impacto de arteterapia arteterapia claro sí son entre 10 y 11 años y en ese tiempo eso era novedoso sí sí cuando yo entré al posgrado no tenía una validez oficial en ese momento bueno a mí no me importó porque como fue el perfil y el programa que más me interesó y que más me gusta dije bueno no me importa yo quiero estudiar lo que me gusta y si no tiene una validez oficial pues pero cuando ya tenía yo dos años en el posgrado le dieron el reconocimiento oficial entonces ya está reconocida de hecho cuando yo empecé a ejercer arteterapia en Buenos Aires no existe no te pueden contratar como arteterapeuta a mí me contrataban como terapista ocupacional o como psicóloga pero no como arteterapeuta entonces eso también aún está en proceso en Europa ya existe eso ya contratan arteterapeutas en los hospitales en las escuelas pero en la técnica todavía no eso era importante que porque validar el perfil de arteterapeutas ha sido un camino logrado con el tiempo y la perseverancia y el apegarse a modelos teóricos y el hacer procesos validados y evaluados y con evidencia cada vez hay más aportación científica y artículos y bibliografía pero también la tenacidad y el empuje que dieron estas primeras generaciones de arteterapeutas hace más de 10, 12, 15 años ¿no? Sí, de hecho mis profesoras a mí me tocó que una de mis profesoras es la que abrió el posgrado son las que abrieron los espacios de arteterapeuta en los hospitales psiquiátricos por primera vez entonces conocerlas y verlas en ese emprendimiento y todo el tiempo sí, siendo muy innovadoras muy fuertes muy insistentes también Claro, tenaces el creativo es emprendedor y el emprendedor termina ejerciendo la creatividad hay una pregunta que nos hacen viéndonos a este tema de la artetera y la relación con otras disciplinas creo que justamente en este momento es cuando estamos migrando de que la artetera no solamente es una disciplina para y por la psicología decías que te formaste con profesionales de la salud trabajadores sociales artistas y entonces hacían el uno del dúo en el trabajo del dúo una aportación que nos comparte la doctora Lidia dice necesitamos arteterapia de alimentación dirigida a personas con sobrepeso que quieren adelgazar hasta alcanzar un peso saludable el programa de alimentación sana tiene un doble objetivo perder peso y mantener dicha pérdida de peso la metodología de trabajo se basa en un régimen en un reaprendizaje de hábitos alimenticios sustituyendo los negativos por otros más positivos cómo se puede vincular entonces el tema de arteterapia de alimentación has escuchado se trabaja también en estos contextos de personas con algún trastorno alimentario o alguna enfermedad o con problemas de obesidad nunca no trabajé yo con eso nunca y no me tocó conocer a nadie pero creo totalmente que se puede es como entender ¿no? como desde qué teorías trabajamos esto cómo elaboramos y a partir de eso elaboramos los objetivos terapéuticos y se pueden buscar las técnicas que nos resulten como más adecuadas más pertinentes a lo que queremos por eso hace rato les decía que existe lo que es el hilo conductor por ejemplo en este caso sería obesidad entonces yo a partir de eso desarrollo objetivos generales y objetivos específicos cuando yo ya tengo eso claro ahí yo puedo elegir los materiales las técnicas eso ya viene después pero claro hay que tener conocimientos de qué técnicas bueno y qué técnicas me gustan a mí también por eso sí los formadores o sea los faceterapeutas tienen que conocer las técnicas y tienen que trabajarlas porque si lo vamos a hacer con los demás es importante hablan mucho por ejemplo del miedo frente al hoja en blanco no sé si les ha pasado el miedo frente al hoja en blanco qué hago con una hoja blanca yo hace rato se las puse en frente no sé si algunas tenían líneas o no pero bueno si yo he trabajado en mí eso puedo acompañar al otro a trabajar eso claro claro si respondí a la pregunta a ver le preguntamos a Lidia está por aquí Lidia si te respondieron la pregunta bueno ya nos ya nos dirá bueno de hecho vamos a cerrar ahorita con las primeras preguntas para poder dejar también el espacio para el ejercicio sí y luego entonces yo estoy esperando dice Iván dice Iván dice creo que arteterapia Iván Quintero Hernández Quintero creo que la arteterapia de niños funcionaría excelentemente aprovechando el juego de roles que es una parte muy importante en los niños podría ser a través de expresiones teatrales o audiovisuales qué experiencia te tocó ver de creaciones artísticas audiovisuales como procesos de arteterapia justamente tuve yo de profesor a uno de los precursores de arteterapia en Argentina y él se dedicaba a la videoterapia que le llama entonces lo que me tocó ver a mí fue maravilloso yo nunca trabajé con video en realidad porque no no lo sé manejar bien pero él nos mostraba cómo por ejemplo le daba la cámara a los diferentes participantes entonces iban capturando el tema era dónde pongo el foco o dónde enfoco en qué enfoco a qué le pongo atención yo entonces ese era el hilo conductor que él estaba trabajando y empezó a reunir muchas imágenes y armó como un collage audiovisual con todas esas imágenes y bueno después se expuso y se compartió muy lindo muy interesante se pueden hacer stop motion que se llaman también cuadro por cuadro que la gente produce con plastilina muñequitos o tienen ya ustedes juguetes de plástico lo que quieran y van trabajando cuadro por cuadro pero sí se tiene que tener conocimiento de video de edición del uso de una cámara del uso de lente lo mismo pasa con la fotografía yo tampoco he trabajado con fotografía solamente una vez hice un taller algo muy sencillo que fue también que cada participante tomara una foto y después fue compartirla y hablarla sobre eso y hablar sobre a qué le pongo atención yo pero algo así muy sencillo porque tampoco la fotografía la manejo muy bien y el trabajo con escultura veo se puede cómo se puede desarrollar la apreciación de forma se recesó un poquito su internet pero vamos a esperar que vuelva me comentaba que en Brasil había una tormenta ya volvió ya volvió no se fue la luz ya la veo nos escuchas Pau esperamos a que vuelva pero me parece importante pensar en la arteterapia me dijo que si se le iba el internet se reconectaba con sus datos pero con el diálogo que vamos pensando y con lo que ustedes nos van compartiendo me parece también importante saber o recuperar el proceso de intervención de arteterapeutas en personas con discapacidad visual el tema del trabajo en escultura pintura de relieve que hay hay experiencias nuevas que han incorporado el trabajo sensorial y los museos que se han estado reconociendo más en España en Argentina que son museos que nos dan la pauta de expresiones sensoriales intensas creo que en Musa también no sé si alguien de ustedes haya reconocido en Musa la exposición de trabajo que ha hecho para personas con discapacidad Pau en lo que te esperábamos bienvenida ya está este te ponía una pregunta al aire en relación a los a la expresión de la arte la arteterapia en personas con discapacidad visual pensando en los museos sensoriales de relieve que te describen la obra el acompañamiento te ha tocado saber de experiencias de arteterapia con este sector con algún tipo de discapacidad trastorno por déficit de atención los trastornos generalizados del desarrollo sobre todo discapacidad visual en donde pensamos que lo visual o el arte plástico o la escultura está lejos de las personas con discapacidad bueno a mí me hicieron a nosotros a mí y a mis compañeras cuando estábamos estudiando nos hicieron muchos talleres con los ojos vendados justamente para que viéramos que era posible también entonces a qué se le pone más atención por ejemplo en este caso a las texturas podemos trabajar con todo tipo de texturas con arena con arcilla con agua con cualquier tipo de texturas con las esponjas con telas se puede trabajar con todo eso con texturas sensoriales y poner los objetivos terapéuticos y tengo yo varias compañeras que trabajan con chicos también con autismo y funciona excelente arteterapia y lo bueno lo van adaptando también lo que les decía la movilidad que tienen si pueden trabajar parados sentados se adaptan los materiales por ejemplo a niños en sillas de ruedas tú les das por ejemplo un palo de madera le atas el pincel y el niño sentado desde la silla puede pintar en el piso sin necesidad de sentarse en el piso obviamente desde su silla de ruedas utilizando se adaptan los materiales a las capacidades físicas que lindo nos pregunta Irving Abad que si de tu vasta experiencia que o como modifica consideras modifica la percepción de la propia vida la incorporación que ha tenido el arte la expresión visual la expresión que te ha permitido ver todas las gamas de la vida y del ser humano o sea a ti en tu experiencia en que te ha cambiado o modificado la percepción de la vida ser arteterapeuta es una pregunta para ti muchísimo muchísimo la verdad que a mí cuando más impacto me causó ver lo que provoca arteterapia en las personas es cuando trabajé con adultos mayores de que yo llegué y vi a los viejitos sentados sin hablar con la mirada baja en una situación un poco deprimente muy triste de abandono a sí mismo empezar a ver la evolución empezarlos a ver hablar entre ellos dialogar tener curiosidad tener interés o sea me pareció eso increíble se hicieron amigos habían todos los viejitos tienen su hora de la siesta había una que ya no hacía la siesta porque se quedaba pintando porque se quedaba haciendo cosas se quedaba entusiasmada entonces después eso lo interesante es cuando la gente logra trasladar ese aprendizaje a su vida diaria a su vida cotidiana entonces si tenemos si tenemos la posibilidad de de ver de resignificar las cosas es decir lo que les decía hace rato si yo utilizo un botón el botón va en la ropa pero yo lo utilicé de otra forma hice un móvil con él lo pegué en una hoja hice una escultura con él eso lo traslado a mi vida cotidiana puedo hacer muchas cosas diferentes es como adaptarme a las cosas de otra manera vivir las experiencias desde otro lugar entonces eso es muy lindo claro Pau sin querer nos resumiste las características que también creo que han definido mucho tu práctica profesional pero lo que también en el paso del tiempo también profesional y personal que he compartido contigo el tema de la flexibilidad decía Irving si bien es cierto los arteterapeutas tienen que ejercer no tienen que aprender una técnica la tienen que hacer y un botón un arteterapeuta o sea tú le encuentras un uso de distintas maneras que de alguna manera para algunos el botón sería para la ropa entonces mirar los 360 grados entiendo un poco que tiene que ver con la percepción de tu propia vida y también de la incorporación que tienes en la artetera la artetera entonces te muestra una forma de ver una hoja en blanco o tomar una fotografía y ver a qué enfoca es un sentido más como de búsqueda y de encuentro porque hay quienes llegan al artetera y pueden decir quiero y tengo una pregunta y queremos preguntas y respuestas prontas la gente que busca ayuda terapéutica difícilmente ahora en tiempos de crisis quiere esperar mucho a tener una respuesta o a dejar de sentir este agobio esta incertidumbre esta desazón la desesperanza y aquí y ahora la arteterapia en estas técnicas de expresión que pueden ser momentáneas con objetivo terapéutico me queda claro no es agarren la plastilina dejo a las personas jugando trabajando en ella y no me quedo siendo parte de lo que reelaboran entiendo esto la diferencia con objetivo terapéutico a no tenerlo ahora entiendo entonces que en crisis expresar una emoción un estado inclusive una pregunta a través del arte se vuelve entonces una constante búsqueda te ha tocado en tu formación experimentar como arteterapeuta personas con las que has migrado entre materiales o alguien trabaja en arteterapia y dice yo ya descubrí esto es una parte curiosa ya me encontré y me voy que tan largo o corto puede ser el trabajo desde la arteterapia con un paciente con una persona con una persona que te busca como terapeuta y que tanto proceso y camino puede llevar en las técnicas que tiene que ser como esta construcción de su búsqueda no sé si mi pregunta sea clara pero quisiera que los que estamos aquí tampoco yo he salido del proceso en el que alguien vive un proceso de arteterapia podrías decir cinco sesiones ocho sesiones trabaja la técnica es un proceso abierto lo delimita el modelo como la intervención es que pueden pueden ser pueden ser todas esas hay lo que le llaman grupos abiertos o grupos cerrados o sesión de un día muchas veces se puede planificar una sesión para un encuentro una vez yo di un taller afuera de un museo había un proyecto en ese lugar y el objetivo era que se trabajara en familia que se trabajara en familia entonces ese día se comenzó y se terminó y puede haber procesos hasta de un año por ejemplo en los geriátricos yo estuve varios años y me tocó trabajar con gente dos tres años seguidos y se fue viendo su evolución cómo fueron aprendiendo técnicas ellos mismos ya me daban ideas después ellos mismos presentaban el taller a los que entraban a los nuevos son muchas formas porque también por ejemplo puede haber un grupo con cuatro personas que son las que asisten siempre pero puede haber grupos abiertos que las personas se pueden incorporar en cualquier momento al grupo pueden integrarse y no pasa nada no va a romper con la dinámica pero bueno se plantea desde ese lugar porque también hay personas que prefieren esto más íntimo más de tomar la confianza donde se van a abordar emociones más profundas más intensas de ahí se requiere más estabilidad más contención eso te lo pregunto por ahora el enfoque de teleterapia el arte terapeuta migra evoluciona en el trabajo entonces a partir de la construcción de nuevas formas de intervenir en procesos de pandemia hacer un arte terapeuta a través de la mediación tecnológica es decir la transmisión de la sensibilidad en el arte se puede trabajar también como un proceso de intervención mediado por tecnología pues eso lo estamos descubriendo ahora yo hace dos meses comencé a dar terapia en línea y bueno se puede estoy viendo que funciona que se puede y junto con otras amigas también arte terapeutas empezamos a abrir grupos grupos para dar talleres de un día igual si tú quieres participar en varios puedes participar en varios pero también puedes entrar a un día a un taller de collage con una consigna específica entonces ahí se trabaja algo emocional se comparte lo que estamos viviendo actualmente esta pandemia se habla de eso y se hace una actividad artística compartida entonces bueno lo estamos probando y vamos viendo resultados yo en mi facebook también publiqué una convocatoria muy interesante de una chica que está reuniendo sueños entonces ella reúne los sueños de muchas personas y después hace una representación visual con los sueños de la gente que le envía entonces esa es otra modalidad también claro hablando de que la creatividad no tiene límites les comparto que hace unas semanas se presentó un programa en la UNAM que hablaban de que se ha cerrado el telón pero no se ha cerrado la posibilidad de expresar el teatro en distintas formas y entonces los teatristas se pusieron de acuerdo y lanzaron una convocatoria que se llama ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás? ¿qué hay delante de mi ventana? ¿qué hay detrás de mi ventana? entonces son relatos desde el confinamiento que se están volviendo un texto una adaptación que harán y ellos se están comprometiendo a que harán una obra de teatro con los relatos que les están compartiendo y entonces eso fue muy lindo porque decía que las primeras semanas es que es como si la etapa uno ¿no? y la etapa dos y ahorita más allá de los momentos que están marcando las autoridades sanitarias está el confinamiento de los relatos de los hábitos de vida de la transformación del ser en la familia en los distintos roles y decía que estaba maravillado porque él pensó que tenía la hoja en blanco y que no tenía nada que escribir dice y entonces están haciendo teatro lo que le llamamos teatro teatril o lecturas teatralizadas con las historias ¿no? la historia hay historias anónimas y entonces hay que seguir este proyecto de teatro está en México porque también son expresiones artísticas que si bien se va a volver una manifestación artística dentro de este este proceso de confinamiento pero que potencia grandemente habilidades creadoras ¿no? ya se la tituló en el video hablábamos del teatro hablábamos de la expresión plástica artística hablábamos de la simbolización también desde los museos ¿no? y hablábamos de distintas estrategias que me parece que cada quien está integrando me voy a ir a dos preguntas para dejar los últimos 15 minutos en el uso de la técnica hay algunas muy pocas me parece que hay una que te hace Irving de nuevo a ti y me parece muy interesante porque dice en tu formación o en tu caso particular profesional como arteterapeuta ¿hay algo que haya marcado tu actividad profesional ya sea por lo complejo por un cambio por algún bloqueo porque me queda claro que también entre todo lo que has hecho has marcado una frontera en tu actividad profesional en donde has estado ¿hay algo que te haya marcado profesionalmente siendo arteterapeuta? sí claro yo creo que en todas las poblaciones con las que he estado me han marcado en diferentes aspectos en los hospitales psiquiátricos es muy fuerte la experiencia ¿no? y cuando la gente te habla de lo que siente de sus emociones de cómo se siente rechazado y de de ver cuando logran expresar a través del arte sus emociones sus sentimientos una vez hicimos un mural y en el mural bueno estaban pintando y uno quiso empezar a escribir y otro señor mientras miraba empezaba a llorar eso me dio mucho sentimiento decía nunca en mi vida me habían permitido expresarme entonces esas son cosas que quedan para siempre ¿no? cuando la gente logra conectarse logra expresarse también bueno me encanta eso bueno y a la vez también yo quería mencionar como la que me ha marcado a mí también ¿no? de repente la contradicción las contradicciones que existen entre lo que demanda la institución y lo que demanda la población con la que trabajas eso también ha sido para mí como un reto un desafío constante de repente la institución te pide cosas y la población necesita otras ¿cómo hago yo como profesional para conciliar esto? eso es bueno es algo que yo sigo aprendiendo y yo creo que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo porque la verdad me lo contestaste pero estuve nadita de alguna vez te han pedido algo tú estás ahí te contrataban como terapeuta ocupacional en lo que le daban un nombre a lo que hacías ¿no? y tenía nombre era arte terapia que te hayan pedido por favor me aplica unas pruebas me dice por favor un diagnóstico es decir que redujeran tu perfil profesional a una sustancia en donde realmente no está hecha la psicología solo para eso para hacer diagnósticos y tuviste que decir no sí me pasó hace me pasó y me fui del lugar yo a veces soy muy radical hay cosas que por ningún motivo voy a aceptar y no me convencen me pidieron justamente que hiciera como unos test de la figura y que y dieran como unos diagnósticos y unas evaluaciones que no eran reales para mí que no era lo que yo estaba viendo y yo estaba observando con un grupo de niños entonces en ese mismo momento le dije a la persona que me lo estaba pidiendo que me disculpara que yo no no estaba de acuerdo con eso y que no no lo iba a hacer que me había encantado trabajar con ellos y para mí ahí fue una ruptura a partir de ese momento porque ya una vez que te piden una cosa que va en contra de tu ética pues ya no se puede continuar bueno no sé así lo vi yo esa vez quizá sea diferente en otros momentos digo que si se pueda continuar que si se pueda sanar el vínculo a eso me refiero no a aceptar la extorsión claro pero hay otras expectativas de ciertos profesionistas que en algún momento pueden sentirse obligados pero nunca hay una obligación en la ética es lo que tú lo que tú moralmente crees y haces de tu profesión hay una pregunta más que tiene que ver con si existe alguna técnica o alguna técnica que recomiendes para trabajar con un grupo de adolescentes que están trabajando la el control de sus impulsos a ver bueno esa del chorreado no porque pueden pintar toda la escuela fue la primera que se me ocurrió pero esa no esa no funcionará a ver yo creo que pueden ser muchas se les pueden dar por ejemplo que lleves ya algo preparado algo que se llama hoja disparadora por ejemplo hoja disparadora es cuando tú vas a disparar una idea cuando a veces hay personas que están con mucho conflicto con su creatividad por ejemplo o con sus impulsos y sienten angustia de que tú les des la hoja en blanco entonces tú les llevas preparado un material puede ser una hoja simplemente con un círculo en medio con un círculo de color y se trabaja a partir de eso entonces ya hay algo dado hay una consigna donde la persona tiene un centro a partir del cual va a trabajar se sale del marco respeta el marco no sé la hoja puede tener un marco también lo respeta no lo respeta entonces se habla de eso se trabaja con eso eso se llama hoja disparadora y existen muchísimas hojas disparadoras es que cada persona va a crear una hoja disparadora yo una vez hice de hoja disparadora una ventana entonces a ver la hoja tenía una o sea la hoja tenía las ventanitas y tú las abrías y qué hay detrás de la ventana o haces un cofre y levantas la puertita y qué hay dentro del cofre esas son también otras hojas disparadoras por ejemplo o puedes hacer una línea y qué hace la persona a partir de esa línea la respeta la raya la integra a una imagen o no la integra a la imagen algo que les quiero aclarar que nadie me ha preguntado pero yo lo quiero aclarar es si se interpretan las imágenes es algo que mucha gente se pregunta a veces si se interpreta la imagen no se interpreta no es como un test psicológico lo que importa en la terapia es el proceso cómo vas observando tú a la persona cómo se relaciona con los materiales cómo cómo se relaciona con los compañeros con los que trabajan cómo responde a las consignas eso es lo que importa en la terapia el proceso no se hace un análisis de la imagen en sí misma obviamente si tú estás trabajando con una persona durante varios meses y empiezas a ver algo en común algo que se repite es algo que te llama la atención ahí obviamente lo tomas en cuenta y lo analizas pero no como una prueba psicométrica sino lo que estás viendo es el proceso de la persona y no es lo que dibuja cómo lo dibuja cómo representa y algo que tú nos contestas sin haberte lo preguntado en relación a las técnicas hace unos años diste un taller en psicología cuando estuviste en México y trabajaste en el taller de follitos ¿recuerdas? sí el cuento de Galeano el cuento de Galeano es una actividad que la tendrían que haber vivido para nutrirse pero me parece que también me gustó mucho para el contexto de adolescentes que tiene que ver qué follito eres intenso fuego bobo ¿no? claro pero cuéntenos de esa técnica esa técnica me parece que es combinando pues literatura ¿no? poesía con esplice gráfica y con un tema muy interesante que tiene que ver con identidad con proyecto de vida con motivación y bueno con muchas cosas que tú no sé si llevaban tantos objetivos pero yo me di cuenta en ese grupo de psicólogos el efecto que causó el hacer el propio dibujo con la representación de ese de ese follito que tú nos planteabas claro es que esto también funciona como no es una hoja disparadora pero sí es un disparador entonces puedes utilizar poesía puedes utilizar una canción puedes utilizar un cortometraje que aluda al tema que tú estás buscando que tú estás queriendo trabajar que es como para eso disparar generar algo provocar algo incitar invitar uno a veces necesita dar un empujoncito claro y tú ahora que miras el trabajo de arteterapia nos pregunta Chelsea ¿qué dificultades se ven en México o la visión que tú ves de la óptica de la arteterapia de las expresiones a favor en contra la musicoterapia ahora también hay expresiones que ya les llaman arteterapia por ejemplo yo veo infinidad de talleres y cursos que se ofertan por internet en donde te ayudan a trabajar lápiz y papel no entiendo que pueden ser técnicas creadoras y les llaman arteterapia ¿cómo diferenciar cuando hay un profesional atrás que está trabajando la terapia y el arte y no nada más el arte o la expresión artística como técnica no sé si para llevar a la pregunta de Chelsea pero también me parece importante recuperar esto a nivel de mercado de mercadotecnia y cuando entonces reconocer o recuperar si hay un trabajo de un profesional o un arteterapista claro yo creo que eso pasa en todas las disciplinas que hay gente que se toma más a la ligera quizá las cosas o no las toma tan en serio o habla de técnicas más a la ligera sin conocerlas a fondo en realidad yo lo veo muchísimo por ejemplo con el uso de los mandalas que los mandalas ya los encuentras en todas partes y muchas veces la gente no sabe ni siquiera el significado de un mandala pues es que yo creo que para darnos cuenta cuando un profesional está realmente preparado o realmente capacitado es conociéndolo ya como no se me ocurre de qué otra forma en realidad esa parte la entiendo ahora la pregunta que ya lo mandé a que abra la puerta la doctora Lidia que entendió muy bien la idea el hilo conductor que tenía que ver con la pregunta relacionada con la nutrición y aplica en todas las ocasiones gracias doctora Jorge Benavides dice hablando ahora de un tipo de población para trabajar que hallazgos existen en personas con deterioro cognitivo o algún tipo de síndrome se involucra la neuropsicología en la arteterapia con trastorno que que dijeron Laura es la pregunta relacionada con deterioro cognitivo dice que en relación a las personas con deterioro cognitivo o un síndrome si la arteterapia permite que ellos evolucionen si está involucrándose también procesos neuropsicológicos si los procesos neuropsicológicos es algo que está comenzando yo ya yo comencé a leer información sobre eso encontré artículos en internet en este momento no podría yo recomendarles nada en especial porque apenas es algo que se está indagando pero si se puede trabajar con personas con trastornos cognitivos también yo creo que la literatura científica cada vez aporta mucho más en las áreas emergentes en donde la gente interviene pero no investiga pasa mucho también con enfoques basados en evidencia con la psicología clínica hay infinidad de modelos y son válidos todos van a defender el enfoque modelo de intervención pero evaluar el impacto es identificar ese sector en donde fue intervenido y aplicar el modelo de evaluación y me parece que es ahí en donde va la arteterapia se está generando más hallazgos de investigación en distintas áreas muchas gracias nos pregunta María Aguadrupe Marín quizá la arteterapia también puede curar de alguna manera el sufrimiento o sea cura el sufrimiento de las personas bueno la arteterapia puede trabajar con el sufrimiento puede acompañar a la persona en la elaboración de ese sufrimiento pero no sé si te refieres a que lo cura con que lo elimina porque el sufrimiento bueno forma parte del ser creo que es difícil eliminarlo por completo de la vida de una persona digo no va a permanecer pero si se puede trabajar se puede elaborar se puede hablar constantemente de él se puede disminuir claro claro entiendo también la pregunta tiene que ver con que si es un si puede ayudar a expresar las emociones quizá que si todos de alguna manera en la psicología nos buscan para sanar y el tema de sanar y curar y a veces llevan una diferencia sí claro hay una pregunta que tiene que ver con lo que hace Edith dice buenas tardes ¿te vas a leer la pauta en el chat? ¿cómo? a ver en la pregunta del chat está la pregunta de Edith dice mi pregunta es desde su experiencia perdón ¿se desarrolla si se desarrollan las personas alguna característica en particular emocional cognitiva o de trabajo y proceso evolutivo en arteterapia el arte el antes y el después de su proceso ¿cómo se traduce la transformación a partir de eso? ay espera me voy a volver la voy a leer yo también porque ya ya no entendí nada ¿quién me dijiste Eddy? Eddy Ochoa de hecho es de los que están de abajo casi los 13 últimos desde tu perfil si desarrollas tú en las personas alguna característica en particular emocional cognitiva de acuerdo a los objetivos de intervención y el antes y el después de su proceso o sea a partir del objetivo sea para trabajar un proceso emocional cognitivo de personalidad o adaptativo y qué resultados obtienes de ello bueno los resultados se ven en la persona ¿no? hay resultados que ves en unas son diferentes los resultados que puedes observar dependiendo la personalidad y dependiendo también de del proceso de cada persona si se observan cambios si se hacen registros yo por ejemplo tengo registros de de las obras de las producciones de de cómo se comenzó de cómo se terminó y vas viendo la evolución también en el se ve mucho la evolución en el uso de los materiales también por ejemplo ves que cuando ha pasado tiempo la persona ya sabe usar los pinceles ya no le tienes que explicar cómo cómo mezclar los colores primarios para obtener otro color porque ya conocen las gamas de colores las mezclas bueno eso se va viendo y claro la expresividad y la capacidad de verbalizar y de y de expresarse visualmente se va notando y eso mostrando resultados terapéuticos que entiendo también lo que traduce la transformación tiene que ver también con el objetivo el motivo de atención porque hay quien puede llegar a una cosa y logra otra ¿no? sí, claro y entiendo entonces que la transformación a partir de eso puede ser detallada a partir de cómo ellos van viendo la evolución de su obra como si fuera también su vida pues sí es que en realidad es muy importante que la por ejemplo a mí me gustaba mucho en los talleres poner todos sus trabajos y que los fueran viendo y después de varias sesiones hacer como un repaso y ver todo lo que había pasado cómo había evolucionado claro hay gente que llega con ciertas cosas y termina con otras yo recuerdo una viejita que estaba en mi taller a fuerzas ella no quería estar pero ella tampoco se quería ir del comedor entonces estaba enojadísima al principio conmigo me decía yo no voy a hacer nada yo no voy a trabajar porque esto es de niños y cada sesión que llegaba ella se veía enojada pero a las cuatro sesiones más o menos me dijo bueno a ver préstame una hoja a mí también y esta mujer empezó y después era la que más participaba de todo entonces ahí yo yo no tenía no le impuse nada a ella por ejemplo yo le permití estar le dije bueno te voy a pedir que si te quedas sea respetuosa escuches observe y no seas grosera ni conmigo ni con nadie y así mantuve constante esa actitud con ella de respeto y finalmente se animó a participar y fue feliz o sea inició con muchas resistencias porque muchas veces la gente pone resistencias también cuando se impone algo no es lo mismo que por ejemplo ese taller de arteterapia existía todos los jueves pero no es que la persona elige ir al taller porque existen otro tipo de talleres donde se convoca en Ciudad Guzmán hizo un taller para mujeres se llamaba arte y relax entonces las mujeres decidían ir a ese taller ese día y es distinta ya la actitud que tiene la persona que elige el lugar elige el encuentro porque ya busca un interés tiene un interés tiene un deseo una curiosidad entonces cuando el grupo son dados como en las escuelas y tú llegas a dar un taller a veces los niños ni quieren participar ni les interesa entonces hay que cautivar hay que motivar hay que atrapar y bueno me parece que explicas a detalle lo que tiene que ver con la transformación a veces en arteterapia es la incluso la no esperada o la no pedida porque también a lo mejor todavía no tenía nombre lo que yo buscaba Reni dice en una situación en donde se interviene con primeros auxilios ahora en tiempos de pandemia después de este momento de contención en donde se van a reaperturar las escuelas ¿cuál pudiera ser una idea inspiradora para propiciar el trabajo de arteterapia en contextos en donde hay estrés en donde hay todavía miedo y temor a contagio ¿qué crees que pudiéramos recuperar de nuestros recursos y de nuestro bagaje para llegar a intervenir en contextos laborales hablo de empresas hablo de escuelas hablo de aulas hablo de negocios en donde de alguna manera vamos a estar de nuevo nosotros ahí claro es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar en algún momento bueno yo voy a retomar lo que con lo que comenzamos hablando es revisar nosotros cómo nos sentimos qué es lo que nos está pasando a nosotros con esto reconocerlo es importantísimo para poder intervenir y como siendo honestos yo recomendaría yo recomiendo en estos momentos hacer como muchas técnicas que inviten a la relajación a las personas más que ser confrontativos que inviten a la relajación si la persona se relaja si la persona encuentra un espacio para expresarse para decir cómo me siento si me siento triste si estoy preocupado si estoy angustiado digo aunque no lo verbalice pero si nosotros proponemos actividades de relajación ya han preguntado creo que bueno varias veces eso les voy a decir una técnica que se llama automatismo automatismo la conocen esa surge de la época del surrealismo es una técnica de improvisación y lleva hacia la relajación a la persona es muy fácil de trabajar solo necesitas una hoja colores o plumas de colores y de lo que se trata es de que la persona ponga una línea y la continúe sin levantar el lápiz del papel y vaya formando ondas a ver voy a hacer algo rápido para que lo vean cómo podría quedar tengo yo acá mi hoja en blanco entonces sin despegar tú haces una línea continua llenas toda una página de lo que se trata es de que tu muñeca esté suelta de que tu trazo sea suelto ligero que no haya ninguna exigencia en particular que sueltes tu mente son ejercicios que que activan la creatividad que invitan a la relajación a ver si se alcanza a ver ven así y después ¿tendría tiempo la técnica? ¿tendría tiempo o es libre? es libre las personas lo van a hacer rápido no van a tardar más de cinco minutos haciendo eso pero después se puede trabajar esto diciendo bueno podemos darle color ahora podemos darle color podemos buscar formas podemos engrosar algunas líneas hacer sombreados y ahí pueden dedicarse otros diez quince minutos a la técnica y bueno y después a compartirla con los demás a decir cómo me sentí lo importante es lograr que el trazo sea suelto ligero que la persona tampoco sienta una exigencia presenta que puede hacer cualquier cosa que no se le va a calificar por que está mal o que está bien yo con lo que nos compartes en la técnica entiendo que también el tiempo de desconfinamiento primero va a llegar en el tema de las distancias físicas que nos van a marcar y cómo vamos a reaccionar a lo que no sabemos que va a estar en un contexto escolar entiendo que estas son técnicas de relajamiento de expresión de emociones y quizá para los niños que tuvieran mayores situaciones de ansiedad relacionadas a vivencias traumáticas a duelos a pérdidas a cosas a las que en su familia no le dieron significado porque no olvidemos que el confinamiento también hay lugares en donde se ha vivido con un bloqueo con todos los mecanismos de defensa a flor de piel y pudiera ver que en las escuelas o en los lugares en donde se desconfinan las atenciones educativas sea un reflejo si el maestro está tenso va a expresar tensión ¿no? Claro Y el contexto de los niños llegan con el equipo blanco vestidos con cubrebocas careta los niños claro la respuesta social y el temor va a estar ahí si existieran crisis de ansiedad o situaciones de ansiedad hace ratito hablamos de las técnicas de modelamiento moldeamiento ¿cuáles nos sugieres? Bueno en México existe mucho el barro ¿no? se usa muchísimo el barro entonces se puede trabajar con barro bueno a veces la dificultad con eso es que se necesita horno ¿no? pero pueden encontrar formas de secado bajo el sol o trabajar también con plastilina se puede trabajar con plastilina hacer modelado o simplemente hacer pelotitas hacer rollitos se puede utilizar sobre cartulina la plastilina y rellenar círculos hay otra que pueden hacer también soplado por ejemplo una pintura muy aguada si tienen acrílico son témperas mezcladitos con agua pueden hacer chorreados y que soplen y que vean como las gotitas de pintura se van moviendo y se van desplazando y van generando marcas y caminos esas cosas también relajan a los niños los centran en algo en concreto ok ahora les pregunto si quisieran estoy viendo el tiempo y tenemos ahorita cinco minutos que se esperen para cerrar la técnica que nos pusiste a hacer me parece casi agotado y de verdad te agradezco muchísimo tu paciencia fue una hora de preguntas y me parece que que ha sido muy rico y muy nutrido porque ciertamente nos has quitado ciertos mitos en relación al trabajo del arteterapeuta nos han dicho o nos pensábamos que los trabajos se interpretaban decía la doctora Lidia entonces ella habla de que entonces se puede aplicar la teoría fundamentada como un método para entender los fenómenos ello desde lo que tiene que ver con la investigación desde los fenómenos de violencia en pareja que se aplica en artículos de investigación cualitativa ella nos da una propuesta para un modelo desde la teoría fundamentada para interpretar un fenómeno y me parece muy válido porque tú hablas de registros de bitácoras de obra hablas de que matizas tu intervención vas llevando la cuenta de lo que se trabaja ¿no? en el seguimiento así sea un objetivo único de un taller de limitar una intervención en un proceso o inclusive dejar abierto el tratamiento o el trabajo que tú haces y obviamente Sarita ya preguntaba del trabajo con ansiedad y de qué manera con niños enfocábamos una pero igual en el trabajo de ansiedad hay algo más que tú pudieras sugerir para trabajar a distancia incluso ahora que tú trabajas en la teleterapia es decir trabajar procesos de ansiedad en un adulto ¿cómo pudiera también configurarse el trabajo en arteterapia? hola si me escuchan ¿verdad? bueno el tema de la ansiedad se puede trabajar también con lo mismo con técnicas de relajación como invitar a la persona a que identifique qué es lo que le provoca ansiedad ¿no? lo primero es eso bueno y a través es eso no sé yo creo que cualquier técnica aplica dependiendo el enfoque que uno le dé y el uso que uno haga de ella entonces lo primero que hay que hacer en un grupo es que la persona se sienta en confianza que la persona se sienta en un ambiente de seguridad que sepa que puede confiar que se puede expresar entonces también se va a poder relajar y también se va a permitir estar cómodo ahí y expresar lo que lo que le va pasando eso es la primera para mí es lo primero ¿cómo logras eso? bueno siendo constante brindando técnicas que no sean confrontativas hacia la persona en un principio como para que vayan adquiriendo confianza y bueno poco a poco se va a ir manifestando el origen de la ansiedad y se va a ir trabajando sobre él claro está bien me parece que también el tema de ansiedad tiene un abordaje me parece que también hay que trabajar también primero nuestra ansiedad ¿cómo estoy? porque a los psicólogos en este momento los están buscando o están recurriendo a la intervención en crisis y el modelo de atención desde el modelo basado en la primera asistencia psicológica o los primeros auxilios psicológicos tiene un modelo de intervención y abordaje que definitivamente debemos de agotar ¿no? la escuchativa trabajar y fortalecer muchísimo nuestras habilidades para trabajar en la primera ayuda psicológica y saber cuándo ya vamos a pasar de un modelo de intervención en crisis a desarrollar ciertas habilidades o recursos para el afrontamiento de la crisis ¿no? claro porque me parece que tampoco las técnicas en sí mismo nada más instantáneas o momentáneas pueden resolver algo si no hay un vínculo terapéutico o un objetivo terapéutico que me encantó porque cuando tú planteabas el modelo de abordaje el objetivo terapéutico va a ser tu hilo conductor ¿no? de seguimiento bueno yo sé que ya tenemos el tiempo encima me gustaría que nos cerraras el ejercicio con el que nos pusiste a trabajar y al final este no sé escuchar que me pongan en el chat si les significó algo este taller alguna aportación que tengan para yo retroalimentar a Paulina y agradecerle también en estos últimos cinco minutitos pueden poner mensajes en el chat para integrar pues en sus saberes en sus compromisos o en sus herramientas profesionales lo que ustedes consideran pudiera ser parte de la síntesis de la sesión que me ayuden a hacer esta construcción de una síntesis colectiva pues ahora sí Paul compórtenos que nos pusiste a hacer bueno yo lo primero que queriera que vieran que con cualquier cosa podemos hacer algo con lo que tienes enfrente se puede hacer algo es importante que que compartan algunos sus imágenes para ver qué hicieron evaluar o revisar cómo me sentí yo con esa consigna me pareció cómo me pareció me pareció algo ilógico me pareció algo descabellado me gustó me puse nervioso no sabía qué hacer sí sabía qué hacer claro que conste que quien enseñe le voy a quitar micro le voy a abrir micro y si pone cámara estaría bien en este momento yo no soy la la mediadora de la comunicación dígame si alguien va a compartir Marce te veo por aquí ¿sí? te doy voz Marce ahí va ya está Norma Norma ¿qué hiciste Norma? bueno yo aquí hice una mariposa o un árbol acá unas montañas una luna con una estrella y acá una gallinita ciega perfecto qué bonito ¿quién más nos quiere compartir? Maggi Maggi va Maggi con el uso de la voz listo Maggi ¿sí se ve o no? sí 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 veo corazoncitos bueno yo le puse que soy feliz aun cuando en este momento de confinamiento me siento feliz porque agradezco que tengo un techo un trabajo que tengo salud ¿verdad? y que puedo ayudar a los demás eso me hace feliz y eso me llevó a la hojita de verdad sí como decía pues de pronto dije pero como ¿qué o qué? porque no di otra consigna ¿qué hago? ¿qué le pongo? pero pues ahora sí que puse lo que me salió del corazón gracias Maggi fue una consigna muy abierta gracias Maggi gracias Maggi ¿quién más? ¿alguien más? aquí le doy el uso de la voz Ethel ¿quién más está en cámara? ya dijiste mi nombre ahí voy dijiste ahí está hola yo soy Ethel me encantó porque estabas ya sin micro el dedito me activiste que lo activé bueno pues yo soy Ethel y soy egresada de Cusur de la primera generación así que dije no me lo puedo perder el arte me ha acompañado momentos muy difíciles de mi vida y ha sido maravilloso porque me ha rescatado y yo también como Paulina decía ¿en qué momento puedo unir psicología con el arte? y en esas ando experimentando y haciendo cosas entonces me quedó a hacer un barquito de papel en cuanto dijo hagan algo con una hoja hice un barquito porque medio ha llovido aquí en donde ando en Guadalajara y me recordó mucho mi infancia entonces le puse aquí unas florecitas de un lado dos porque estoy acompañada ahorita con nadie pero del otro lado está como la familia y toda esa gente que no puede estar conmigo ahora y que están lejos y pues me remonta también a mi infancia lo que hacía yo en las lluvias con los barquitos de papel entonces dije eso es lo que voy a hacer y fue lo que también así que gracias me encantó gracias por compartir Etel gracias Nora muchas gracias gracias Etel eres arteterapeuta y yo siempre lo he sabido un intento ponía nombre pero que bonito de los que picaron piedra y nos han mostrado en su perseverancia y en su tenacidad y en su ser tan tan genuino pues me parece que mucho aprendemos de los que van caminando en el camino del arte y la psicología incluyendo también otras disciplinas que han ido en el camino así que muchas gracias cariño me gustó estar aquí gracias ¿quién más nos regala lo que construyó lo que creó? es todo bueno lo que quería que vean es eso bueno son muy poquitos ejemplos pero igual se vieron diferentes cosas y bueno eso es lo que yo quería mostrarles que con cualquier cosa en cualquier momento podemos hacer algo podemos crear algo y es muy rico justamente el momento en donde se comparte ¿no? ver lo que cada una hizo ver la diversidad lo que me provocó a mí lo que le provocó a ella nos enriquece a todos muchísimo claro claro y bueno yo creo y veo por los mensajes que tengo este que te expresa Maggi agradecimiento con esta sesión que como docente ya le surgen muchas ideas y le surgen obviamente también estrategias para trabajar con alumnos sobre todo en este momento de confinamiento y de gracias corazón Maggi gracias por estar aquí Usaer Zapotlán maestras de educación especial presentes gracias gracias este no sé si alguien quisiera tomar la voz para cerrar la sesión y decirle algo a a Paulina antes de cerrar yo le yo le daría infinitas gracias porque si bien es cierto como decía hace ratito Diana ¿no? no todo no lo enseñan en la escuela porque no se aprende todo en las escuelas se aprende en la vida y cuando nos atrevemos a buscar a descubrir nuestros horizontes conjugar nuestros ingredientes nuestros talentos nuestros sueños ¿no? y volverlos parte de esta receta mágica que se vuelve en nosotros ¿no? como profesionales pero sobre todo también como personas este si alguien fue una sesión muy relajada muy linda de diálogo y de intercambio pero también creo que no tendría que ser la única y quizá yo invito a los que de verdad quieran venirse a una segunda sesión con Paulina con Etel con las personas que quieran compartirnos lo que han hecho May también es creadora la gente que quiera compartir experiencias de lo que nuestro trabajo nos va a llevar a hacer y a hacer y a hacer en el post-confinamiento me parece que también hay una vuelta a la vida creativa y si hacemos una segunda sesión hacemos una experiencia compartida con trabajos y con experiencias vividas ¿qué les parece? ahora sí que ponganme un like dicen los chicos ¿no? la manita si fuera así like Laura pues si éramos este yo ya como a uno le encanta comprometer al ponente para la siguiente ¿sí o no? porque está bien Laura ya dijo que sí lo hiciste públicamente ya acepté frente a todos no eso sería realmente un segundo momento y obviamente yo sé que la expresión auténtica decía Daniela del ser humano de la arteterapia es una vía de expresión auténtica en la esencia de uno ¿no? y obviamente el aceptar que queremos caminar y trabajar y reconstruir este tejido social nos tiene que comprometer a hacer cosas que no hemos hecho quizá les voy a compartir pantalla de la última presentación para que vean la bibliografía que les compartió y que también me digan si alguien no recibió la presentación es porque no se registró tú sí te registraste no les mandé si alguien no se registró en la liga de preregistro que mandé y yo les mandé el link es probablemente por eso porque no les llegó porque yo no tenía el correo pero si me hacen llegar por aquí por el chat ahorita su correo en un ratito les mando a quienes falten la presentación de momento miren les comparto la presentación para que cierre con la bibliografía recomendada y con la película que nos estuvo sugiriendo Paulina son libros muy interesantes muy lindos y la película está genial el corazón de la locura ¿verdad? sí pues ahí lo tienen si alguien le quiere tomar foto Riviere Bonini Daley y obviamente algunos otros podemos ir encontrando en nuestra ruta de búsqueda pues miren se acabó el tiempo gracias por pues por su permanencia en la sesión nos pasamos 15 minutos más la semana que viene tenemos una sesión que tiene que ver con el recursos de autoayuda el trabajo de autocuidado en los profesionales de la salud con el doctor Varela un especialista en primeros auxilios de emergencias psicológicas muy reconocido en DIP en Guadalajara Escuela Gestal pero sobre todo pues es un colega de vocación no se nos olvide que estamos en el mes del psicólogo la psicóloga y la psicología la semana que viene es nuestro aniversario y los que no son psicólogos y a veces lo son de corazón también festéjense ese día porque el día del maestro no les alcanzó los esperamos hay una conferencia el lunes va a haber otra perdón el viernes y luego hay una más que tiene que ver también con el abordaje desde el modelo familiar y la última es terapia de eléctrica conductual evidentemente es un curso introductorio a terapias de tercera generación entonces son bienvenidos la última es más para enfoque psicólogos sé que a veces nos perdonarán si hay quienes no son psicólogos que luego recaigamos tanto y se nos olvide como si estuviéramos en el puro contexto de la psicología pero todas las charlas han sido abiertas y me parece que también y valoro mucho que la participación de profesionales de otras áreas nos permite también nutrirnos y recibir y como no vamos a trabajar en haciendo comunidad si tampoco involucramos a otros a otros profesionales en el trabajo y ellos a su vez en nosotros ahora en el tema de salud me parece que también ahora tenemos que hablar de salud Pau de cómo cuidarnos cómo respetarnos las medidas sanitarias que es cada vez veíamos que el trabajo creativo era el que más salvaba el aceptar cómo cuidar a otros porque no nada más es llegar a hablar de emociones y de cómo me siento la reeducación desde el modelo de la prevención y la promoción de la salud nos lo ha dejado muy claro los países nunca habían hablado de las pandemias en las escuelas habían hablado de lávate las manos pero no entendíamos el contexto que implica el reeducarnos como sociedad en que lo que yo no haga afecta a otro y eso es ser comunidad entonces con ciencia social hay mucho que trabajar yo me quedo muy gratamente sorprendida de la respuesta que tuvimos en un diálogo sobre todo y del nivel de intercambio tu generosidad y sobre todo la aportación de todos hicieron que este espacio se volviera así un espacio rico esperemos en el siguiente les mandamos que no se nos vaya como ya que acaba el semestre ya que esto relaje un poquito la dinámica que traemos les pasamos la convocatoria para un segundo grupo para compartir y nutrir experiencias a ver que andamos haciendo con nuestra vida creativa pues gracias Pau gracias a todos por su participación por su entusiasmo saludos nos vemos entonces pronto ¿verdad? les ponemos la información y también hay el interés porque también me lo han expresado de quienes quieren trabajar en el taller que me compartiste que vas a crear es un taller para nutrir habilidades si alguien tiene el interés de acercarse al otro taller de formación en el que Paulina estuvo trabajando acá en Museo Guzmán pero ya lo comentarán en corto con ella porque si tenemos el interés algunos que nos queremos empezar a incorporar en esto a trabajar en un acercamiento con algunas técnicas y pues yo más que en el otro taller ya nos dirás cómo lo vas a trabajar y todos los pormenores así que por lo pronto dice las fechas las sesiones dice Chelsea bueno me están pasando datos que le gustó mucho la sesión enriquecedora y que obviamente influyó mucho en cambiar perspectivas que tenía de arte de quitar ideas erróneas y sobre todo la atención de las personas que son llamadas por el arte en esta combinación de arte y psicología muchas gracias y nos deja su correo ahorita les voy a mandar el correo es más les vamos a mandar un formulario para evaluar la sesión ahí les voy a mandar una vez la presentación en el formulario a los que les hizo falta ¿sale? pues muchas gracias maestra llegué tarde pero adelante los quiero mucho y bueno con esto despido no menos decirle que valoro mucho cuando alguien comparte algo que ha trabajado construido y aportado desde una vivencia tan personal como ha trabajado todos estos años Paulina así que pues yo la verdad no hay aplausos en un foro como este pero yo si te lo doy gracias 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 a todos por estar acá miren también hay si hay palmas como no si hay palmas esto se puede volver un foro académico gracias Paulina el video les cuento que lo vamos a subir al canal de YouTube todos los webinars nos están pidiendo que se suban al formato de las videoconferencias que van a estar en un canal que se está creando por si saben de alguien a quien interese verlo posteriormente lo van a ver en todos los formatos disponibles que va a tener de los webinars de todas las carreras que están ofreciendo ahorita esta modalidad de actualización y de trabajo para trabajar la pertinencia de muchos perfiles profesionales aquí y ahora en esta contingencia pues gracias mi corazón con ustedes saben que se extraña un montón pero los veo aquí en el próximo webinar hasta luego adiós a todos buenas noches besos gracias ¡Suscríbete al canal!